Suspende la Guardia Sanitaria las instalaciones de un consultorio médico ubicado en el fraccionamiento Las Américas por presuntamente llevar a cabo procedimientos no autorizados. El director de regulación sanitaria en el estado, Octavio Jiménez Macías, informó que en respuesta a una denuncia pública ciudadana, personal de la Guardia Sanitaria llevó a cabo un procedimiento de supervisión encontrando tanques de oxígeno propios para la atención de pacientes con coronavirus. Explicó que de acuerdo a las normas establecidas por la Autoridad de Salud, no está permitido tener este tipo de insumos médicos en consultorios, por lo que se procedió a colocar los sellos de suspensión de actividades en el lugar. Jiménez Macías reveló que se observó en el consultorio equipo inmobiliario adecuados para brindar atenciones médicas regulares. Sin embargo, dijo el médico propietario, tendrá que resolver la controversia por la presencia de los tanques de oxígeno, los cuales hacen suponer que ahí se realizaban procedimientos no autorizados. Finalmente, el director de regulación sanitaria comentó que se trata del primer caso de suspensión de actividades de un consultorio por contar con tanques de oxígeno para pacientes con COVID-19. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.